Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas seguidas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a cuidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a cuidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas